La venerable Pelagia de Antioquía, fallecida en el 468, es una santa cristiana que después de una vida libertina se dedicó a la oración y el ascetismo. Es venerada especialmente en la iglesia ortodoxa y las iglesias orientales católicas. Según la tradición, Pelagia fue una prominente actriz de la ciudad de Antioquía, de religión pagana, quien por su forma de vida había conducido a la perdición a muchas personas. Un día, por curiosidad, entró en una reunión de cristianos y al oír al obispo predicar sobre el infinito tesoro de la misericordia de Dios, se conmovió. Aunque quiso rezar, no pudo, porque ya no recordaba cómo se hacía. Sin embargo, tomó el firme propósito de dejar su anterior vida. Fue finalmente convertida a Cristo y bautizada por un obispo llamado Nono, al que le había escrito, al santo discípulo de Jesús, he oído decir que tu Dios bajó del cielo a la tierra para salvación de los hombres. Él no desdeñó hablar con la mujer pecadora. Si eres su discípulo, escúchame, no me niegues el bien y el consuelo de oír tu palabra, para poder hallar gracia por tu medio, con Jesucristo nuestro Salvador. Santa Pelagia repartió entre los pobres sus joyas y bienes, liberó a sus esclavos y, vistiendo una humilde túnica, dejó Antioquía. Decidió ir a vivir al Monte de los Olivos, en Jerusalén, donde vivió como una aceta. Por prudencia, ocultó su condición de mujer, tomando el nombre masculino de Pelagio. Durante el concilio de Antioquía, recibió la visita de un diácono, a quien recibió sin revelarle su verdadera identidad. Cuando volvió el diácono, encontraron muerto al ermitaño. Al disponerse a ungirlo con Mirna, descubrieron que era una mujer. Santa Pelagia fue enterrada el 8 de octubre del año 468. Su tumba en el Monte Olivos es, hasta el día de hoy, un lugar de peregrinaje. Santa Pelagia es nombrada por Ambrosio de Milán y Juan Crisóstomo. En la liturgia oriental se han compuesto varios himnos en su honor. En ti, Madre Pelagia, con exactitud fue preservada la imagen, porque llevaste la cruz, seguiste a Cristo, obraste y enseñaste a ignorar el cuerpo, siendo perecedero, y a preocuparnos por las cosas del alma, que es inmortal. Y por eso se regocija tu alma, piadosa junto a los ángeles. Con ayunos, consumiste tu cuerpo. Con oración vigilante, recibiste perdón total de tus hechos pasados. Oh Madre, nos has revelado el camino del arrepentimiento. Madre Santa Pelagia.